Exclusivo, elcorillo.com Se oye claro, se oye líquido, se entiende y sin distorsión A conciencia ya siente la diferencia Suena el volumen 3 Piénsalo un poco, compréndelo Que como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida Porque te asigas, hace quieto Oye Luis Amarín, firme varón Analia mi amiga Y las hermanas Martínez, María José y la pelúa Que dejo aquel árbol sin hojas Hoy regresas en primavera Cuando tu amor ya no me importa Javier Pintura, hermano mío La gente de Pintura, Scorpio El Tabluli y su J.M., Junior Martínez Papeto Hoy mis recuerdos no son por ti Kevin Machere, Fabián y Alberto Mercado La gente virtual G.M., en Sincerejo Por lo que fue Sigo viviendo en el presente Y así me quedaré Tú eres volumen 3 Educando a la competencia Porque te asiguió Hace tiempo La gente del Corillo.com Freddy Noriega En la capital El papá de la linda Alison La Chacha En Bogotá Y hoy regresas en primavera Cuando tu amor ya no me importa No El que tiene la costa mágica Para sonar y perder éxito Se acabó el amor Una revolución Hoy este tema se pega Y se pegó Se pegó Se pegó Se pegó Se pegó Se jugó así Y ahora eres tú La que me viene a buscar Y ahora soy yo El que ya no quiere nada Se acabó el amor No tengo nada que dar Se cayó tu castillo Ahora sé mi hermana Y ahora eres tú La que me viene a buscar Y ahora soy yo El que ya no quiere nada Se acabó el amor No tengo nada que dar Y como dice el comandante Que aquí contigo Seguimos revolucionando Bueno este tema vamos a saludar a vieja guardia Hoy es Rembe Oscar Barrio Y Wilmer Soltando su vacile Pa que coja el golpe Luis el capo Y el del palento Y en la nevera Javier Moreno La buena mi hermano Oye perro flaco Y que tú haces por allá Mónica Navarro Y Marín Reales La mamá de los tremendo Hoy exista Camila Daniela Y la nieta Mariana Que te ha sido Hace tiempo Y ahora te voy a dar Oye Teddy Dienteleque Y Roger RS Y ahora eres tú La que me viene a buscar Y ahora soy yo El copo que no se deja Julio Menor El Chori Y su hijo Michael Jesús Mejía El Papa El Puda Y el Piolín Este es mi gente de Carpeta Altos de Carpeta Y el Piolín Y el Piolín Y el Piolín Y el Piolín